Gracias. Seguimos conversando con Javier Corral, senador por el PAN, una de las voces más claridosas en el Congreso mexicano. Quisiera, antes de entrar a la situación interna del PAN, Javier, redondear esto que estábamos comentando sobre el riesgo que tú ves de esta marginación por voluntad propia de la izquierda, particularmente del PRD, en la exclusión de dos iniciativas sobre dos temas fundamentales, la reforma política y la reforma energética. ¿Qué riesgos ves tú en esto? En la reforma política concurrió al final la mitad de los senadores del PRD y una parte mayoritaria de los diputados, porque al final de cuentas, varias de las propuestas de ellos se incorporaron en el dictamen y se sintieron reflejados. Se retiraron del Pacto por México, con motivo del procesamiento de la reforma energética. El riesgo que yo veo es que si a la izquierda que ha estado cooperando y que ha estado colaborando en la construcción de acuerdos dentro del mecanismo del Pacto por México y que se ha mantenido en un cauce, digo, de moderación, de respeto, de debate, no se le satisface la pretensión de una legislación secundaria real en materia de consulta popular, pues lo único que van a hacer es que se van a radicalizar. Y yo creo que ese peligro está latente en sectores sociales, incluso no vinculados con el PRD o con la izquierda del observador, sino movimientos sociales que están ahí esperando una oportunidad. Para radicalizarse. Una ley profesional del servicio docente tiene desde hace ocho meses en vilo a la Ciudad de México. Y a otros estados. Y a otros estados del país. Certamente. Déjame entrar al tema del PAN para que no se nos pase más el tiempo. Está convocado, como comentó nuestro compañero Felipe Jesús González, para el día 18 de enero en la continuación de la sesión del Consejo Político de Acción Nacional para orientar los trabajos a la renovación de su presidencia, de su dirigencia en su conjunto. Esto viene de una derrota del PAN en el pasado proceso electoral. ¿Qué tanto ha sufrido el PAN adentro? ¿Por qué tanta polarización, al parecer, dentro del PAN? ¿Y qué tanto le hace falta todavía sufrir más? Bueno, yo creo que la derrota aún no se procesa debidamente. Esa es una percepción que yo tengo de los grupos en disputa. Se siguen conduciendo como si realmente estuviéramos de nuevo a la vuelta del poder. Y creo que nos va a ser más complicado, un poco más complejo, el regreso al poder. El proceso de renovación interna está siendo la continuación de una disputa tras el saldo electoral del 2012, en donde partido y gobierno se han culpado mutuamente de la responsabilidad mayor en la debacle electoral que nos colocó en el tercer lugar. Y lamentablemente, la contienda interna que se presenta ante nuestros ojos, representada en Gustavo Madero y en Ernesto Cordero, pues no augura, lamentablemente, que terminará el conflicto. Lo extenderá por 16 meses más, porque están muy enquistadas las posiciones. Eso ubica al partido en la víspera de las elecciones de 2015, que van a ser muy importantes, y que si está en crisis interna puede seguir cayendo. ¿Es cierto ahí no podrá tocar fondo el PAN? Yo creo que, bueno, fondo yo creo que ya tocamos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Electoralmente o políticamente? Electoralmente. Electoralmente, la derrota del 2012 fue una derrota, pues para mí, monumental. Pues toda vez que la transición mexicana se escribe en 12 años sin transición. Y eso es para nosotros un legado de poco prestigio. Hay un elemento muy importante, novedoso en esta elección interna. Por primera vez, el dirigente nacional del PAN va a ser elegido por el voto directo de los militantes. Eso también va a mermar la onda grupera. No la elimina, no la acaba, pero va a mermar toda esta dinámica de grupos que ha envuelto la vida del partido y que ha dejado de ver al PAN en sus fines esenciales, en sus motivaciones originales y que lo ha colocado en la mera disputa del poder por el poder. Se acaba de convocar a la Asamblea Nacional del 18 de enero para formular y discutir los reglamentos que van a conducir este proceso y los reglamentos de los nuevos órganos. Esta convocatoria es de nueva cuenta una convocatoria extraordinaria, toda vez que la vez pasada la sesión se interrumpió porque se reventó el cuórum. Esto te da una... ¿Tú estás convencido de que esos actores, Cordero, Josefina... Josefina no va, Josefina no va. Pero dijeron algún tipo de... Yo no creo si, Josefina. Se habla de que el grupo alrededor de Cordero buscó tronar el cuórum. ¿Se ha alargado simplemente el mandato de Madero por unos meses más? En realidad es una acción inútil para los efectos que buscaban. Debo decir que veo una contienda... Bueno, obviamente está Juan Manuel Oliva, pero centrada fundamentalmente entre Cordero y Madero. Josefina no va, ¿no? Está tanteándole mucho, ha estado midiendo... ¿Cuál es tu pronóstico, Javier? ¿Cuál es tu pronóstico? Sé que en la percepción general se te ubica cerca del actual presidente, Gustavo Madero, que busca su reelección. Pero, ¿cuál es tu pronóstico en cuanto a cómo se va a perfilar la definición y qué sigue después? Yo estoy más cercano, sin duda, a Madero que a Cordero. Atravieso ahora una racha de diferencias con nuestro presidente nacional. Diferencias que incluso he hecho públicas en torno de la permanencia del PAN en el Pacto por México. Que me parece que ya está agotado, ya se le pasó de tueste al pacto. Porque de ser un campo de neutralidad para la construcción de acuerdos que presentara iniciativas, piso. Pues se ha querido constituir también en techo, en instancia dictaminadora, suplantadora del Congreso. Y me parece muy peligroso que se debilite así a la institución del Congreso que tanto nos ha costado construir. Entonces, tengo una racha de diferencias con Madero. Pero estoy más cercano con él y de él en términos de lo que puede ser un proyecto de partido. Lo digo abiertamente. Tampoco he tomado la decisión de apoyarlo o de salir a hacer campaña en favor de él. La decisión la tomaré cuando escuche algunos compromisos de Madero en términos de su propio equipo, del equipo que lo rodea, de los nuevos objetivos y metas que se plantee para esta segunda etapa de él en el PAN. Y en función de eso, tomaré la decisión si lo apoyo o no. Si no, me remitiré a emitir un voto. Muy bien. Y ojalá en ese momento vuelva a estar con nosotros para explicarnos en su mayor detalle qué está pasando dentro. Y con mucho gusto, porque además en la silla rota, pues me siento en mi casa. Muchas gracias, así es. Gracias, senador Javier Corral. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima, aquí en La Sierra.